Buenas noches paisanos, suerte de cuñado, son de Guaytalpan, buenas noches paisanos. Saludos para la familia, gracias a estos amigos, grandes guapangueros, son de Guaytalpan. Buenas noches paisanos, suerte de cuñado, son de Guaytalpan. Buenas noches paisanos, suerte de cuñado, son de Guaytalpan. Y la familia Salazar, buenas noches, y la familia González, del violín, son de Guaytalpan. Buenas noches paisanos, suerte de cuñado, son de Guaytalpan. Buenas noches paisanos, suerte de cuñado, son de Guaytalpan. Buenas noches paisanos, suerte de cuñado, son de Guaytalpan. Buenas noches paisanos, suerte de cuñado, son de Guaytalpan. Buenas noches paisanos, suerte de cuñado, son de Guaytalpan. Buenas noches paisanos, suerte de cuñado, son de Guaytalpan. Buenas noches paisanos, suerte de cuñado, son de Guaytalpan. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!